¡Suscríbete al canal! Voy a dejar su Twitter en la descripción, creo que era Álvaro No sé, pero me encantó Y, a ver, déjenme checo Es que fueron bastantes cosas Bastantes tweets, pero me lo hizo un sub Y muy genial De hecho, le di retweet y todo, voy a dejar su Twitter En la descripción, muchas gracias por hacérmelo Le quedó genial Y, pues, vean, tenemos aquí A un Goku en fase 1 A Hulk en HD Saludos a MemeGamer, a Pablo Molina, buen desconocido Oli Saludos Acaban de llegar todos Bueno, ya voy a cambiar a primera persona Pues, ok, bueno, quería que vieran el skin Ya puse algunas fotos en Twitter Y si me llegan a ver aquí, pues van a notar un poco Pues, cómo se ve el asunto Eh, pero bueno, ya, aquí hay que quitar Una cosa que estaba viendo es que William estaba diciendo Hola Hulk William andaba diciendo la manera de De cómo quitarle la tercera persona No sé por qué no quiere tercera persona en el server Quiere ver la manera de desactivarlo Porque no sé qué estaban haciendo con eso No averigüe bien Apenas llegué y estaba leyendo algo así en su Twitter Dice Iván Jaramillo Bendice mi tío Monster Bendiciones De hecho, me voy a Iván Jaramillo Y, bueno, vamos a ir a A Drybone Vámonos a Drybone Y Jajajaja Bueno, voy a ver mi skin Con mi cara se ve chistoso, la verdad Con doble armadura Es como la versión Super HD de mi skin Está macabro, pero está chido Jajaja Da un poco de miedo ver mi Mi cara ahí en HD Es, es, es súper loco Eh, para quienes no sepan cómo se hace esto Hice un tutorial De cómo hacerlo en Android con Pixel Pixel Art Y este Me hablaba un desconocido Vamos a ver Pero también lo pueden hacer en Gimp Con este El tutorial que dejé en la descripción En este tutorial Es un tutorial que hizo tiempo De una aplicación llamada Gimp En PC Con esa pueden editar el PNG O cualquier skin o textura Y pueden meterle Por ejemplo Pueden recortar la foto de ustedes Y ponerla en sus skins HD Así como esta Todo eso se puede hacer Con el tutorial de Gimp Y, bueno Voy a dejar El tutorial de cómo hacerlo en Android En la descripción Y el tutorial de Gimp va a estar también En la descripción, ¿ok? Para quienes quieran hacer eso Que se ve chistoso Pero se ve padre Saludos a Patic Pro Saludos a Daftroll Saludos a Coban Gamer Saludos a Inmt Wolf Saludos a Mookie Que lo maté Que lo maté en el video pasado Diciéndole Vegeta 377 Y... No me mates Saludos a Meme Gamer Vámonos de aquí El chat no me deja ver Pero vamos a intentar ver por acá Me dijeron también en el video pasado De que callara el chat Pero no Porque pues es que estoy con subs Como voy a callar el chat No es raro Siento que sería raro Si callo el chat Puesto que estoy con subs Y se supone que Se supone que Lo... Lo... ¡Hola madre! ¿Qué pedo con este skin? ¿Qué? No te muevas cabrón ¡Ah! Es Pablo Molina No mames Está súper chingón su skin No te muevas No te muevas ¡Wow! Este es el skin más chido Que he visto Con los detalles Y la sangre Pero bueno Pablo Molina ¡Hola! Saludos a César Del FSBC Y ahorita no nos agarramos A ningún gringo Había como cuatro gringos Cuando entramos Dios mío ¿Qué pasa aquí? ¿Quién está golpeando a alguien? Popperman Un minuto Popperman No fue el que me mató hace tiempo Así que... Ven para acá Ven para acá Quiero mi venganza De cuando me mató hace tiempo Ven a mí Ven a mí Ven a mí Está corriendo Ven a mí Dice César Del FBC Saludos Bueno saludos ¡Wow! Corre súper rápido Popperman entra con el de volar De hecho la verdad es que me mató Me mató volando Y aquí está Astrolex Aquí saludos Astrolex29HCGI Que lo he visto mucho en Twitter también ¡Wow! Colombia Tiene un skin raro No sé ¿Quién es sub? ¿Quién es no? Ok Y él no es sub Moe Y no lo recuerdo Vámonos Vamos a comer un poco Ok Vámonos No hay más cofres Monster me mataste Sí Pero no ahorita ¿Te maté ahorita? No Te maté en el video pasado Popperman mató Astrolex Diablos Con Popperman Fue en la primera partida De año nuevo Creo donde Al final Me Mato volando No sé qué andaba haciendo Corriendo Volando Aquí había entrado Vámonos por acá Saludos a Gerardo Game Pro 1 Vámonos por acá No recuerdo mucho De ese mapa Cómo iba A ver si me encuentro Áreas no exploradas Como en el pasado Que llegué a lugares Que nunca había llegado A la cascada Más que nada Ok También varios se desojaron Porque Ay Mataste a uno Y dijiste lo de Vegeta Y no No quiso ofender a Vegeta De hecho nada más Fue como que broma Pero Ni modo Gente que no Comprende las bromas Ya no es mi culpa Vámonos por acá Wow Se ve muy bonito Este campo de cultivos Pero Yo vengo por Cofres ¿Quién está ahí arriba? Wither 1, 2, 3, 4 Que no creo que sea su Porque el nombre No me suena ¿Dónde está? Ya lo vi ¿Cómo llegó allá? ¿Cómo llegaste allá Wey? No Se nos va No te vayas Wey Ven para acá Ven para acá Este no es Es un gringo Estoy seguro Que es un gringo Y bueno Ahí está Para los que querían Matazón Ahí tienen un poco Vamos a buscar Algún cofre Para Ponernos Para poner la armadura Que traía Creo que traía Cosas buenas Y Oh diablos Si quiero comida No Está bien Saludos a César Del FSB 2141 Este lugar Nunca había estado ¿Aquí qué hay? Ah Y luego Me dio la cabeza Muy feo Porque hace un frío Gacho Y como que Oh Me dio una punzada No sé cuando hace mucho frío Así como que Es feo Pero bueno Soy de Twittermonster Saludos a Daftroll Saludos a MemeGamer Saludos a CrafterSW ¿Aquí cómo coño Salimos de este lugar? Ah ya vi por dónde Vámonos Estoy en la casería De los gringos Ahorita creo que Los que vienen Atrás de mí son subs El lobby Está por explotar Esto es normal Que no haya chunks Aquí What the fuck Bueno Morimos Miren Aquí está este skin En el que muchos Me estaban enseñando El de ¿Cómo se llamaba este juego? No me acuerdo Pero me lo enseñaron En HD Y en no HD Este rojo Pero bueno Vamos a ver Quién está por acá A Richard1612 Saludos a Droidcraft Droidcraft2716 Saludos a TheJohnny Ok Saludos a TheJohnny Bye11 Saludos a Chinecas Saludos a ¿Cuál entramos? Ya ni vi ¿Cuál entramos? Saludos a Ya saludos a César Saludos a Pablo Molina César otra vez No hagan spam Porfa Saludos a Inetmewolf A ver Pam, 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 pam O no O no Va a crashear Si me pongo la armadura Ya me pasó una vez Está bien Ya Una vez Así me desapareció el casco Y luego me Me quise poner lo demás Y empezó a crashear Cuando se pone la armadura Muy rápido Pasa Miren Él No sé si será su Comida 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 Lo único que me importa Es la comida Hola Me ha sumido Ese skin Y bueno Quería ver No sé cuándo subir este video Tal vez no suba Luego o mañana Puesto que ya tengo Bastantes videos pendientes Por mañana Pero no los he subido Porque Subí los demás De lo de las noticias Y todo esto Entonces Ya no he tenido Así como que O sea Tengo muchos videos Ahí pendientes pues Que no subí Por andar subiendo Lo de las noticias Y los skins Y ya es hora De que suba esos videos Porque pues los tengo Ahí como que guardados Si sigue grabando esto Que miedo Con el pico De la Bendiciones a Elsa 21 Bendiciones de chamoy Que ahorita no tengo Nada de chamoy Aquí pero igual Bendiciones de chamoy De hecho acabo de ir De la calle Y estaba Por ahí por ahí Y me dicen De que Monster donde estas Y no se que No estoy en mi casa Tranquilo De rato llego Y ya llegue Y les cumplí Pero tampoco es que Puedo estar todos los días No es como que ahorita Porque es fin de semana Y bueno hay que aprovechar Ahorita porque Ya entro yo En una semana Menos de una semana Entro a clases Entonces He ahí el problemón Que ya voy a entrar a clases Y entonces ¿Quién es Pablo Molina? Hola Somos Tim ahora No vino Jimen Ni vino Manuel A ver que vamos a hacer El Tim Manolos No vinieron Tal vez no alcanzaran a entrar No se Saludos a In it goes Cesar del F Se ve Pero si Aprovechemos que ya Se me acaban las vacaciones Y ya con otra escuela Ya no va a poder estar Todos los días De hecho no he estado Todos los días Van como apenas Tres días seguidos Pero generalmente Nada más es un día A la semana Así que Luego es medio incómodo Porque acuerda que pongo Cualquier cosa Así como de que No sé Estoy aquí En mi casa Comiéndome una galleta ¿No? Y luego me ponen ¡Jogos del hambre! ¡Jogos del hambre! Es como que Oigan Pongo cosas de Pokémon O cualquier cosa Y me hablan Jogos del hambre Y es como que es incómodo No hagan eso Se supone que cuando juego Jogos del hambre Yo aviso No es cuando Así me están insistiendo Así menos Me dan ganas O porque no tengo tiempo O sea Cuando tengo tiempo Es cuando entro Y les aviso Porque luego si es como que Incómodo Que yo quiero hablar De otras cosas Y lo único que me dicen es ¡Jogos del hambre! ¡Jogos del hambre! ¡Jogos del hambre! Y a veces digo ¡Ah! ¿Por qué? Es como que ya Súperenlo Y además ya habíamos entrado Ayer y antier Por los skins Y... ¿Dónde estamos? ¡Se perdió! Quiero comida Tengo un poco Pero... ¿Dónde están todos los demás? ¿Más entramos nosotros? ¿What the fuck? Este lugar tiene puertas imaginarias Que no llevan... ¡Ah! ¡Ok! De nada decente Juímonos de aquí Cinco minutos La desmatch Pero sí Este... Casi siempre Cuando tengo tiempo Pues yo aviso ¿Ok? No me gusta que me digan Todo el tiempo ¡Jogos del hambre! ¡Jogos del hambre! ¡Jogos del hambre! ¡Jogos del hambre! Porque pues A veces estoy hablando De cosas que no tienen nada que ver O por ejemplo Que les diga No, este... Me caí Me rompí un pie Me está sangrando el pie Me duele mucho mi pie Que me lo acabo de romper Por ejemplo, ¿no? Y me dicen ¡Jogos del hambre! ¡Jogos del hambre! Y es como que Pero estamos hablando de mi pie No de juegos del hambre Si me explico Es como que raro A veces ¿Qué es esto? ¿Una taza del baño? ¿Un baño? Un baño Con un zombie Vámonos de aquí No hay nada de comida Es en serio Y los únicos que puedo matar Son Pablo Y... Y... Y Wolf Creo que es Wolf Entonces no, no voy a matar A mis subs ¿Dónde están los demás? No hay nada de vuelta Para abajo ¿Dónde están los demás? Oye, no Bendíceme a San Mosti Bendiciones ¿Dónde están los cofres? Ya quiero ver el video Dice MCPL1 Ok Pero... ¿Dónde está? Está en el lobby Imagino porque aquí no lo he visto Es que aquí como que Toda la gente se me perdió Si se dieron cuenta Ya no veo a nadie Estoy como que solo En este lugar Ya vine por acá Ya fui por allá Ya fui a todos lados Y es como que ¿Dónde está el mundo? No es bien en ellos Pero... Somos todos en la partida Entra a esta mapa Que te gusta ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Está el... Es el de... El de Snowbound Pero es que el de Snowbound Siempre entro Y como que todas las partidas No van a ser ahí Porque sería raro Nada nuevo Nada decente Pero ya tengo comida Así que ya podemos ir A intentar matar gente ¿Pero dónde está? ¿Qué es lo que había tenido? Dios Saludos a César Saludos a M.T.Wolf Esperen Trato de analizar Exactamente en dónde estamos Y no me ubico Para nada ¿Seremos los únicos En este lugar? ¿Aló? Vamos a Snowbound Dice Diego Camsa Pues sí Vamos a Snowbound Nomás déjenme Veo la manera En la que me mato Épicamente O me voy con el Puro comando a lobby ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a matarnos Épicamente Tirándonos al... Al infinito Y más allá Diego Camsa Que los salude Saludos Esperen ¿Vio a alguien? Vamos a matar Un gringo Vamos a matar Un gringo Muere Muere Gringo Oh no Horsley Crack Creo que es Sub Lo siento No, no lo maten Es mío Quiero su sangre No Mierda Me voy al lobby Voy al lobby Somos los únicos En este lugar Vamos al lobby Ya les avise que nos vamos Al lobby Porque aquí no hay nada Bueno, no hay muchos gringos Y nos fuimos Hola madre Lalo Razer Aquí está Saludos a Lalo Razer Son unos picos de lag Tremendos Espero que se siga grabando Miren aquí Hay más gente Con skins HD Creo que es Sasuke O Sasuke Wow Quisiera apreciar un poco más Sus skins Pero el chat no me deja No veo a Manuel Ni a Jime Dejen de hacer spam Saludos a Juan Drex Aquí Me dijeron que intentaba Hacer el parkour Pero pues soy pésimo Ya les he dicho Mil millones de veces Que doy el parkour Pero Quieren que haga el parkour Y no sé Ni siquiera O sea, ni siquiera puedo ver Ni siquiera donde está el parkour Ya con toda esta letra Aquí en pantalla Que horrible Pero bueno Dios mío Saludos a Josisa Colox A David A Chava A Anthony A Carlitos Vamos a entrar Al portal de la muerte Hola madre Que pedo con ese skin Portal Una Dos Tres Dice Jack Stramer Pro Algo así Que cuanta gente Ya sé Mucha gente Entramos a Snowbound Creo Y está Baza Games Está Fernando Gamer Prr Federico 12 Y Polar Dios X Game O L B Saludos 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 Tío Ostias Ostias Tío que no entiendo Que pasa aquí Me dio risa Que les gustó En el Les gustó En el video Donde Mateo Guetta Mi acento español Está horrible Mi acento español Y les gustó Y así como que Ok Jolinesh Tío que no entiendo Por qué les gusta Este acento Si no No me sale nada bien Pablo Molina Aquí está Dios mío Team Monster Droids Sí pero Trato de ver el chat Y ya no veo ni quién escribe Porque Ok ya Se detuvo por un rato Saludos a Colox Troll Saludos a Fernando Gamer Saludos a C Brande Yo en Bajo YouTube Saludos a Diego Canza Sí Team de subs Pero el problema Saludos a Federico Pero el problema es que Todos somos subs Entonces Saca la Cheves Monster Dice Deimos 14 17 Cheves ahorita no Es viernes Esas son hasta Bueno no es Que no es jueves Mañana es viernes Es jueves Las Cheves son fin de semana Y ya Ya ni tanto Porque ya voy a entrar a la escuela Maldita escuela Chava Saludos Saludos a Saludos a nada Ya vamos a empezar Ah Ya tengo todo puesto ¿Por qué tengo mis cosas aún? What the fuck Si no gané la partida Bien Vámonos por acá Pero que loco Ya se calmó el chat Por fin Por un momento Respiramos Ya podemos ver el camino Libremente Nunca he venido por acá Yo creo que en los mapas Esto siempre muero bien rápido What the fuck ¿Dónde estoy? Un pasadillo secreto Con carne Pochito Hola Oh No No Popperman Aléjense todos de aquí Lo siento Vi a Popperman Y no lo pude evitar Maticaposu ¿Quién es Maticaposu? Oye 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 No No me puedo mover ¿Qué putas? ¿Por qué no me puedo mover? Bueno Vamos a comer Estaba como que agachado Todavía tengo esa pendejada de agacharse Oh Lo odio Hola Federico Gracias tío Vámonos de aquí Me da risa hacer ese acento español Porque obviamente soy mexicano Y es curioso Pero Pero si me gusta Un poquito Vamos a ver Por aquí Nunca había venido por acá Ando matando gente Perdón Pero Luego hay gente que pide Si Master Mata Matar a las atadas Sí Y yo soy como que Ey 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 Qué putas Pero yo No sé Es que a veces me da cosa Porque luego me dicen Este Me mataste Monster Y bla 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 Y puta Me caí Ok ¿Qué es aquí? Y pues se sienten Luego Se sienten Y se enojan Y me dicen Es que Monster Me mataste Te odio Y pues hay Lo siento Pero se supone que es parte de esto Este lugar nunca había entrado Saludos a César César Deja de hacer spam Por favor En serio La gente que hace eso En mi opinión Se ve mal Porque pues Tapan el chat Y no sé ¿Por qué no tengo Mi armadura puesta? No, te había puesta ya Podría jurar Que ya la traía puesta Federico Viene conmigo Bien Vamos a comer aquí ¿Qué putas? Dislike Dislike Porque no me deja entrar Ok Trataré De intentar ver Porque no puede ser Que sigan en el chat Por favor No hagan eso del chat Es incómodo Es No lo hagan Ya les mandé saludos La primera vez que me lo mandan Les mando saludos No es necesario Mandarlo 20 veces Es raro Porque tapan el chat Y pues Y así Es raro Ay ¿Para dónde vamos ahora? ¿Qué conchas es ahí en medio? Oh, miren Esa persona Murió dejando Todo esto aquí atrás Federico Se nos fue para allá Kiko Kiko quiere foto ¿Foto? Bueno Foto Toma foto Toma foto, tío Ah, miren Su skin Su skin Aprecienme su skin Es como Como un No sé qué será Pero sus ojos brillan Me da miedo Saliste guapo Ok Yo tomaría foto Pero les digo Cuando estoy grabando No puedo Tomar foto Porque el grabador se cierra Miren Hoy es nuestro día de suerte Nos encontramos comida Por doquier Soy un comelón Vamos por acá Y... ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Oh ¿Una cámara secreta? ¿Dónde estamos? Este mapa está tan raro No me acuerdo Haber entrado En estos lugares Tan raros Jamás En ninguna de mis partidas Ah Como que me quiero resfriar Pero ¿Pero qué es esto? ¿Y aquí cómo se supone que...? Saludos a Diego Kamsa Ese brand Dice que me necesitan En el lobby Estoy en una partida Federico What the fuck Qué genial Mueres cuando te caes al agua No sabía eso Qué loco Gente Volví ¿Ya llegaron Manuel y Jimé? No Me dijeron que iban a entrar Voy a llorar Voy a llorar una esquina Porque no entraron Ya no hubo team Manolos Otra vez Hay un güey que dice Puto di algo ¿Ven por qué luego no me gusta entrar? A veces Porque Hay mucha inmadurez A veces Es como que Ok Tranquilos Vamos a ver Dice Little Monster Papito Vamos a ver Te mataste Monster Te odio Ok Se supone que se trata de matarnos Pero bueno Vamos a entrar A Solar Saludos A John Saludos a Deadpool Ya empezó el torneo De Alps Dice que me extraña Diego Kamsa Pues aquí ando Aquí ando bro ¿Quién entra por acá? Baza Games Popperman Me está mirando acosantemente Me va a odiar Por siempre Se va a crashear Se va a crashear Se va a crashear Si Siempre pasa eso De la crasheada Cuando Las armaduras Se las pones muy rápido Pero bueno Cortamos y continuamos Y bueno gente Tengo como 10 minutos Intentando entrar No me deja Posiblemente Nos cambiemos de server O posiblemente Sea todo por este video Y lo que grabe Después Y bueno Entrar a otro Sería en otro video Y pues bueno Como pueden ver Ya se petó Ya no entra Ya está lleno Está a reventar Y no se han salido Ni una persona Porque bueno Si se salió una persona Pues me dejan en el slot Y ya podría entrar yo Pero Pues Posiblemente Nos vayamos a otro Y pues Nada Creo que sea todo por este video Estuvo divertido Mientras duró Tip del día O tip del video es No se pongan Armaduras rápido Porque va a pasar eso Entonces No se Tiene como que un problema Al servidor Que de repente Estás poniendo la armadura Y el hacha se atraviesa En donde está la armadura No se por qué Y el hacha se pone Junto con la armadura O tus armas Se ponen junto con la armadura Y puff Se crasheas Es algo que ya me ha pasado En Creo que los últimos Cinco episodios Me ha pasado eso Y creo que ya descubrí Que es cuando te la pones Súper rápido Entonces traten de ponerse La armadura En cámara lenta Y así Porque bueno Ya ven lo que pasa Ya no puedo entrar Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Y pues No se No se Aparte me siento Como que me están enfermando Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Y bye No se